Hola niños, tengan ustedes muy buenos días, espero que hayan pasado una linda noche de descanso. Buen día. En este momento vamos a dar inicio a nuestra clase de estudios sociales. Bien. Sí, a nuestra clase de estudios sociales. Hoy tenemos de actividad el tema número dos. A ver, Leoneli, ¿cuál es el tema de estudios sociales? El tema número dos, dígame el título. Leoneli, activé su micrófono y dígame, mi amor. El tema número dos. Fiche y colore. No, mi amor, el título. Donde dice tema número dos. Soy un ser social. Eso, muy bien, Leoneli, muy bien. Allí están todos en el tema número dos de estudios sociales. Pónganme el dedito para saber que sí. Sí. Renata. Sí, ya muy bien. Danilo. ¿Dónde está Danilo? Larisa. Larisa. Sí, estamos allí en el tema número dos de estudios sociales. Sí. Samantha. Sí, Samantha. Sí. 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 Es donde dice... Mis. Sí. Llame. Mis. ¿Yo, Frizen? ¿Ya tienes su ojita? ¿Ya? 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 ¿Quién eres malcriano? ¿Quién eres malcriano? A ver. Mis. Sí, dígame, mi amor. Es donde dice buscar una foto de tu ciudad y pegarla en el espacio en blanco No, eso yo creo que es la hoja de trabajo número uno Tiene que tener allí en la parte de arriba, con letras un poquito grandes, hoja de trabajo dos Hoja de trabajo dos, porque estamos en la segunda semana de trabajo Cuando encuentra la hojita que dice hoja de trabajo dos, tiene que buscar el tema número dos de estudios sociales Que dice soy un ser social A ver Danilo, busque su espacio de trabajo Danilo, ya siéntese por favor Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase Nosotros el día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, muy bonito Ya, como ustedes pudieron observar allí, vamos a ver un video Acerca de los paisajes que podemos encontrar De los tipos de paisajes que podemos encontrar ¿Sí? ¿Ustedes saben cuáles son los tipos de paisajes? Como la ciudad y campo Eso, muy bien La ciudad y el campo Pero esos paisajes tienen su propio nombre Ya, esos espacios tienen sus propios nombres La ciudad y urbano Eso, muy bien Ustedes son unos niños muy inteligentes ¿Sabían que han visto el video y ya saben todo? Ya, muy bien Vamos a observar un video Donde nos va a hablar acerca de estos espacios Urbano y rural Vamos a aprender más acerca de aquellos Bien No pueden activar sus micrófonos para poder escuchar ¿Sí? Gracias ¿Sí pueden ver allí? ¿Alguien que me diga? ¿Sí? Sí Ya, mi amor, gracias Ahora sí, vamos a escuchar Hoy vamos a ver las diferencias que existen entre el espacio rural y el espacio urbano En el espacio rural, las viviendas están alejadas entre sí En cambio, en el espacio urbano hay una gran cercanía entre todas las casas Y la cantidad de habitantes es muy superior En cuanto a los trabajos en zonas rurales Los tambos, ganadería, agricultura y minería son los que más se ven Pero en la zona urbana hay industrias, oficios y profesiones muy variadas Lo que no quita que también hayan profesionales en las zonas rurales Así como médicos y docentes Si hablamos de recreación en zonas rurales Los festivales para niños, los de doma y folclore o los carnavales Son eventos importantes para la población Algunos suelen hacerse de día Ya que la población descansa muy temprano En el caso de los carnavales, sí pueden durar toda la noche En cambio, en las zonas urbanas tenemos actividad a toda hora Como el cine, el teatro, los parques de diversiones O simplemente salir a comer o ir a jugar al fútbol en la hora de la noche Hay un servicio muy importante que es el de atención a la salud Este está presente en zonas rurales y urbanas Solo que en la zona rural hay que recorrer grandes distancias para llegar a ello En cambio, en la zona urbana hay más cercanía Y además hay más cantidad de hospitales, clínicas y centros de atención primaria Como las salitas del barrio Para finalizar, les quiero contar que la contaminación es un factor Que afecta mucho menos a la zona rural Ya que esta cuenta con mucho espacio verde, clora, fauna Que ayudan a fortalecer su ecología Pero en la zona urbana hay contaminación de todo tipo Como la del agua, del aire, la tierra y hasta visual y sonora Por los ruidos y la cantidad excesiva de publicidad e información Que vemos todos los días Recuerden que estas fueron solo algunas de las diferencias y similitudes Que podemos encontrar entre el espacio urbano y el espacio rural Hasta pronto ¿Sí? ¿Estuvo claro? Sí, 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 estuvo muy claro Ah, muy bien Me alegro mucho que no hayamos tenido mucha interferencia mientras estábamos observando nuestro video Como pudimos ver, nosotros tenemos dos tipos de espacios. Uno que está en el campo y uno que lo encontramos en la ciudad, ¿verdad? En la ciudad. Eso. ¿Qué nombre recibe el espacio que está dentro de la ciudad? Daniela, ¿cómo se llama? Los demás apaguen su micrófonito, por favor. Daniela, ¿cómo se llama el espacio que está dentro de la ciudad? ¿Urbano o rural? ¡Urbano! Sí, es un espacio urbano. El espacio que encontramos dentro de la ciudad es el espacio urbano. Por lo tanto, las zonas que encontramos en el campo, ¿qué nombre recibe Víctor? Espacios, los del campo. Espacios. Rurales. Rurales, muy bien. Cuando nosotros escuchemos, ah, ya, es que ese sector está ubicado en el espacio rural. ¿Me estoy refiriendo al campo o a la ciudad? Al campo. Eso, muy bien. Ustedes tienen que aprender a diferenciar entre los espacios que encontramos dentro de la ciudad y los espacios que encontramos en el campo, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros estemos en alguna conversación y nos digan, ah, ya, es que voy a poner un negocio en un sector urbano. Ya sé que es urbano, es... La ciudad. Eso, muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes pudieron observar en el video que en cada uno de estos sectores se realizan diferentes actividades. Actividades, actividades las cuales permiten a las personas desenvolverse en su diario vivir. Les permite a ellos realizar actividades diferentes, tanto si están en la ciudad o están en el campo. Renata. Te estoy mirando, Renata. A ver, entonces, por ejemplo, si yo digo que esta noche voy al cine, es una actividad que quiero realizar. El cine es una actividad propia de las zonas rurales urbano. Eso, muy bien, ¿verdad? Dentro de la ciudad, nosotros podemos realizar un sinnúmero de actividades que muchas veces no lo podemos realizar en el sector rural. Por ejemplo, si yo digo que esta noche me voy al cine, ¿qué sector será urbano? Urbano. Urbano. Muy bien. Porque estamos dentro de la ciudad. Urbano. Muy bien, muy bien, Bianca. Podemos realizar diferentes actividades. Pero, por ejemplo, yo digo, la ganadería. ¿Qué puede decir que es la ganadería? En el rural. Ah, rural. Muy bien. La ganadería es una actividad que realizan las personas en el sector rural. Entonces, allí ellos tienen vaquitas, tenemos un sinnúmero de animalitos que ellos creen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es el ejemplo? ¿Y la agricultura? ¿De qué sector será? ¿Puede ser en el urbano o también puede ser en el sector rural? Rural. 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 Y en el sector rural, nosotros podemos encontrar espacios amplios donde podemos nosotros realizar la agricultura, ¿sí? Por ejemplo, si queremos sembrar arroz, sol, verde, nosotros tenemos que encontrar espacios amplios. Y los espacios amplios para poder realizar la agricultura será en los espacios rurales, muy difíciles en los espacios rurales. En las partes rurales siempre hay muchos partidos donde pueden plantar cosas y hacer agricultura. Eso, muy bien, muy bien. En algunos sectores rurales también hay personas que realizan otras actividades como, por ejemplo, la minería. ¿Qué? Que es la extracción de minerales. Dígame, Dariana, ¿me está diciendo algo, Dariana? ¿Qué pasa? Dígame. ¿Me escuchas, Dariana? Dariana, ¿me escucha? No. ¿Me escuchas, Dariana? Yo necesito que ustedes pongan su micrófono, que es inicio porque estamos escuchando mucho ruido. Solo que cuando yo les diga, activen su micrófono, lo van a activar. Dariana, tu micrófono. Dígame, mi amor. ¿El paisaje es para la casa o es para aquí? Lo vamos a hacer en este momento, aquí lo vamos a hacer. Bien. Una vez que nosotros ya hemos visto algunas actividades... Y, Karina, yo lo estoy haciendo bien. Ya, mi amor. Una vez que nosotros hemos mencionado actividades que se desarrollan en el sector urbano y en el rural, y ya sabemos que el sector rural es el... Es el... Renata. El campo. Renata. El campo. Es el campo. Muy bien. Elizabeth. ¿Y el sector urbano es...? Elizabeth. ¿Elizabeth? El lugar. Eso. Una vez que yo ya sé que el sector rural es el campo y el urbano es la ciudad, ahora yo ya voy a poder realizar un hermoso trabajo de pintura. Ustedes van a dibujar allí su paisaje rural, que es el campo. Bien bonito. Ya saben que tienen que poner animalitos. Por ejemplo, en el paisaje rural, que es el campo, Danilo. Danilo, en el campo, ¿qué animalitos encontramos, Danilo? Danilo, dígame, ¿qué animalitos encontramos en el campo? Gallinas. Gallinas. Sí. ¿Qué más? Caballos. Vacas. Vacas. Muy bien. Eso. Chancho. Eso. Muy bien. Sí. Cabra. Eso. Muy bien. Ya. Muy bien. Ahora desactiva el microcónico. Y ahí se come también. Pato. 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 Eso. Y peces. Y peces. Y peces. Muy bien. Muy bien, Domíngua. Muy bien. Burro. El burro. Muy bien. Aunque en la ciudad también encontramos animalitos, pero animalitos domésticos. Domésticos. Como por ejemplo, ¿cuál es Lenar? Lenar, ¿qué animalitos nosotros podemos encontrar en la ciudad? Animalitos domésticos. O sea, a veces los utilizamos como mascotas. Perro. Perro. Muy bien. Bien, ¿qué otro? Gato. Gato. Bien, sí. Tanto en la zona rural como en la urbana encontramos animalitos, pero diferente. El perro. Eso. Muy bien. Miss. Muy bien. Dígame. Allá en las áreas rurales mi tío vive y hay bastantes animales. Ya. Sí. Bien. Gato, gato. Ya, muy bien, Doménica. Muy bien. Todos esos animalitos los voy a dibujar en mi paisaje. Gato, gato. Ya, muy bien. Todos esos animalitos los voy a dibujar en mi paisaje. A ver, Naín. Dígame, Naín. A mí me gusta ir a la zona rural. Sí, porque la zona rural es muy bonito, el campo es muy bonito. A mí también me gusta ir a la zona rural. Ahora vamos a empezar a ir a la zona rural. Nosotros vamos allá. Nosotros a veces vamos allá a Coriá. O si no, de mi abuela, que ya vive en el campo. Ya, muy bien. Ya, muy bien, Naín. Ahora empiece a dibujar. Dígame, Daniela. A ver, Daniela. A ver, Daniela. A ver, Daniela. A ver. Christopher y Doménica, yo necesito que estén tranquilitos. Christopher y Doménica están realizando su actividad. Tienen que, si no tienen la hojita de trabajo, yo quiero que cojan una hojita de carpeta de dibujo y empiecen a hacer su actividad. Ya. Tienen que dibujar. Sí. Tienen que dibujar un paisaje rural, un paisaje urbano. Dígame, Dariana. Ya terminé. Los dos paisajes, Dariana. Los dos. Sí. Ya, muy bien. ¿Ya lo coloreó? ¿Ya lo coloreó? Luis, Luis, carina, Luis, carina. ¿Dígame, Víctor? Luis, la tarea de los libros es activo el tarea. Luis. 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 Ustedes querían allí en las actividades realizar unas páginas de libros que ya mismo las vamos a hacer también aquí, ¿ya? Luis. 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 Si ya las tiene hechas, no importa, no importa. Luis. No las hacemos aquí. Luis. 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 ¿Dónde tenemos que dibujar? Porque solo tengo una hoja cuadrada, pequeñita. Vacía. Vacía, Danilo. Solo un cuadro bien pequeño. No, no, no. Allí dice paisaje rural, Danilo. Allí es... No sé qué dibujar. Allí te está diciendo campo o ciudad. Mira, a ver. Luis. Un paisaje de campo o un paisaje de la ciudad, Danilo. Por favor. Luis. Aquí está los paisajes de la ciudad y el del campo. Ya, Inger. Muy bien. Tienen que colorear todo. No olvide a los animalitos que encontramos en los diferentes paisajes. No los olvide. Luis. Ya lo voy a hacer. Mira. Dígame, dígame, Danilo. Es que hay un... Es que en el campo hay un masco... Hay muchas cosas. Hay como culebras, vacas, gallos, cerdos y también otras cosas. Y patos. Ya, eso. Muy bien, Danilo. Usted va a elegir los animalitos que se le hagan. Y también hay una granja. ¿Sí lo sabían? Sí, mi amor. Sí. En los campos están las granjas. Entonces usted puede dibujar una granja. Y granero. Y esos animalitos. Vas a coger los que puedas dibujar y esos lo vas a hacer. ¿Ya, Danilo? Ya, empiece. Sí, es que es muy complicado. Ya, pero si no es... Ya, pero entonces... Así me parezca complicado, tengo que intentarlo, ¿ya? Si no lo intento... ¿Le quiero el pluma? Si no lo intento, ¿cómo voy a saber si es que lo puedo o no lo puedo realizar? Tengo que intentarlo. Vamos a intentarlo, Danilo. Empiece a hacer su dibujo. Ok, voy a buscar. Ya, muy bien. Ok, voy a... Aquí tengo mi lápiz. Ya, mi amor. Con lápiz, con lápiz. Empiece a hacer su dibujo. Cuando termine de hacer el campo, luego va a hacer la ciudad. La ciudad. Ya. Ya. Nicole, ¿estás trabajando, Nicole? Nicole, álzame tu dedito para saber que estás trabajando, Nicole. O dígame... Sí, mi carina, estoy trabajando. ¡Mis! ¡Mis! Dime, Danilo, dígame. Es que no sé lo que tengo... No sé dónde tengo que... No sé por dónde empezar. Es que es demasiado grande una granja. Entonces voy a dibujar lo más indispensable que puedo encontrar en el campo. Por ejemplo, un árbol de manzana. O un árbol de naranja. Puedo hacer un río. Una montaña. Y allí, en el río, puedo poner unos peces. Más allá, puedo dibujar una vaquita. O unas gallinas con sus pollitos. Lo más fácil que puedas hacer, Danilo. ¿Ya? Empieza dibujando los árboles. Dibuja un río. Ya, dibuja. ¿Ríos? Sí, porque en los campos de río encontramos ríos. ¿Dibujo ríos? Un río puedes dibujar y alrededor puedes dibujar un árbol de manzana. Un lago que lleva pescaditos. Y otros animalitos. Ya, Danilo, empieza. Ya, dígame, Ico. Dígame. Le digo a Danilo que hay que hacer un lago con unos pequeños pescaditos. Eso, muy bien. Puede hacer un lago con unos pececitos. Está muy bien. Lennar, dígame, mi amor. Dígame. Dígame, Lennar. No te escucho, Lennar. ¿Puedes hablarme un poquito más fuerte, mi amor? Que pueda escribir en el cuaderno que la hoja que usted dijo no la tengo. Ya, mi amor. Si tú tienes una hojita de dibujo, puedes hacer tu dibujito en una hojita de dibujo. Y si no tienes... Ya, eso. Muy bien. Bien, allí. Perfecto, Lennar. Sí, allí puedes hacer tu dibujo. Está muy bien. ¿Ya? Si no quieres hacer un dibujo tan grande, puedes dividir su hojita en dos partes. Y hacer en la parte de arriba un paisaje y en la parte de abajo otro paisaje. ¿Sí? Joel, ¿ya terminaste tu dibujo, Joel? ¡Mis! ¡Mis! Mande. ¡Mis! Mande, Danilo. No sé cómo se escribe una granja. No sé si grande o pequeña. Hazla del porte que puede ser, Danilo. ¿Ya? Danilo es una casita que pinta de rojo. Ok, voy a hacer una casa grande porque los granieros son grandes, diga. Sí, ya, muy bien. Pero alrededor tienes que dibujarle los animalitos. Ya, Danilo. Ok. Voy a dibujar el granieros. Ya, trabaje. Trabaje. Muy bien. Mis, yo ya terminé mi zona rural. Ya, mi amor. Si ya estoy a terminar su zona rural, déjamelo a ver. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, pero nunca vi un campo. Ya. Ahora empieza... Sí, estamos chanchitos. Facilito. Recuerden que en la zona rural, en la ciudad, voy a encontrar edificios, tiendas. Y mis, ¿en las granjas también hay campanas? ¿Mande? ¿En las granjas también hay campanas? ¿En la granja también hay campanas? Sí, porque... No sé si hay campanas. ¿Y a dónde vas a poner una campana, Danilo? Aquí. Ya, dibuja, Danilo. Ya, muy bien. No te olvides de dibujar los árbolitos. Para la vaca. Ya, bien. Sí, las vacas llevan una campanita. Está muy bien, Danilo. Ya. Voy a dibujar vacas. No se olvide dibujar los árboles. Porque los árboles, todo lo que es vegetación, es la característica más importante del campo. Ya. ¿Dana? 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 ¿Cómo va su dibujito, Dana? ¡Mis, ya terminé! Bianca, ¿ya terminaste el campo y la ciudad, Bianca? Sí, espere un minutito. Ya, mi amor. Daniela, ¿ya terminaste de dibujar, Daniela? Sí. No, Bianca. No, no. Activa tu micrófono, Daniela. No, Bianca. Ah, ya termina entonces. A ver, a ver, Bianca. Me vas a enseñar tu dibujito. No veo. Súbelo un poquito más ¡Qué hermosa vaca! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Te falta colorearla, creo, ¿no? Te falta colorear Ya, coloreala Muy bien, Bianca Colorea tu dibujito Ya, mi amor Ya, termine Termine su dibujito Termínalo ¡Muy bien! Carlos Carlos, ¿cómo va tu dibujito, Carlos? ¡Mamén! Algunas vacas son con manchas negras Sí, una vacita Con manchas negras, muy bien Está muy bonita, sí Niurka, ¿cómo va tu dibujito, Niurka? Javier, ¿cómo va tu dibujito? ¡Bien! Ya Perfecto Ya, mi amor Jeremías, ¿cómo va tu dibujito, Jeremías? Jeremías, ¿cómo va tu dibujito? ¿Joel? Joel, no te veo en la cámara, Joel ¿Estás dibujando? Sí, ya, 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 mi amor Continúe Jofre 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 ¿Cómo va tu dibujito, Jofre? Muy bien ¿Qué? Víctor ¿Qué cielo azul tan bello? Que has dibujado, ¿qué has dibujado, Víctor? Está muy bonito Felicitaciones Iker, tu dibujo también está lindo Sí, sí, sí Ya terminé de dibujar mi zona urbana 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 Jeremías, ¿cómo va tu dibujo, Jeremías? ¿Cómo va tu dibujo, Jeremías? ¿Dónde? ¿Cómo va su dibujo? Sí, estoy haciendo el de la ciudad Ah, ya, qué bueno Bien, empezó a empezar en la ciudad Ya, mi amor, ya Continúe Mí, ya terminé Ya Ya Justine Justine Justine, ¿cómo va su dibujo, Justine? Mí, la terminó Qué hermosa, la risa Está muy bonita Mí, yo ya terminé Ya, muy bien Ya, Dan, ya terminaste Qué hermoso, la risa Está muy bonito Justine Muy bonito, Justine Justine, ha dibujado hasta un semáforo Sí, porque es importante Respetar las señales de tránsito Muy bien, Justine Muy bien Está muy bonito ese dibujo Lonelli ¿Cómo va con su dibujo, Lonelli? Luis ¿Cómo va con su dibujo, Luis? Magabi Magabi ¿Cómo va con su dibujo, Magabi? Tienes sociales Ya, F, E, Tienes sociales Mí, ya terminé Ya, ya terminaste, Renata Enséñame tu dibujo, Renata A ver, quiero verlo Mí, ya terminé Mí, ya terminé Mí, ya terminé Te quedó perfecto Muy bien, Renata Felicitaciones Mí, ya terminé Mí, ya terminé Qué bonito, Nami Está muy bonito tu dibujo Mí, ya terminé Ahora te falta colorearlo Le puse pájaro Le puse un ave Le puse un ave Pero a ese campo Pero a ese campo que has dibujado tú Está muy bonito, Magabi Muy bonito Qué hermoso Está bien bonito, Magabi Ya, ya terminé Continúen dibujando Continúen coloreando Ya Ya Nicole, enséñame tu dibujito, Nicole Yo quiero ver tu dibujo, Nicole ¿Adriana? 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 ¿Ya cómo va tu dibujito, Adriana? Adriana, ¿cómo va tu dibujito? Enséñamelo Nicole Es que está al lado de la misma ¿Adriana? Eséñame tu dibujito Todavía lo estoy dibujando Todavía no termino Ah, todavía no termino Ya Termínenlo Sí Sí Mande Yo no sé hacer animales No sabe hacer animales Es una gallinita Un pollito Ay, no, bebé Inténtalo, ya Inténtelo ¿Sí? Cuando yo no puedo hacer algo Siempre tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Entonces cuando yo ya lo he intentado Algunas veces Allí me va saliendo mejor Siempre hay que intentar hacer ¿Ya? Si todavía no ha dibujado Nunca un animalito Hoy va a ser la primera vez Yo estoy segura Que le va a salir Muy bonito Intente dibujar Nicole Nicole ¿Cómo va tu dibujito Nicole? ¿Ya? ¿Cómo va tu dibujito? Mientras los demás Están haciendo Continúen Continúen dibujando Bien bonito Tiene que estar hermoso Hermoso ese dibujo Mi, hoy ya trabajamos en el libro Sí, vamos a ver Si que avanzamos Y si no lo dejamos de tarea Porque son solamente Tres páginas ¿Tú ya lo tienes hecho? No, yo ya la dejé buscar Ah, ya Que también se trata sobre Que también se trata Sobre la ciudad Y la zona rural Eso, sí Y también hay actividades allí De la zona rural Y la zona urbana Así que se les va a hacer Sumamente fácil Trabajar allí ¿Sí? Ajá Está sumamente fácil Las actividades del libro Porque habla justamente De la zona rural Y la zona urbana También me está hablando Acerca de los medios De transporte Los que van por el aire Los que van por la tierra Y los que van por el agua Dana A ver, dígame mi amor Es aquí 11 Y el 1 Y el 1 Y la 3 Acá Dígame mi amor No hay problema Que no tenga su librito No hay ningún inconveniente ¿Ya? Sí Luego se pone al día Amadeo Amadeo Dígame mi amor Dígame mi amor Amadeo Recién entró hoy a la clase Recién entró a la clase Mi amor Sí Y tienes tus hojitas de trabajo Mi vida Sí Y tienes el libro Escúchame Amadeo Amadeo ¿Tienes el libro? Porque tienes que dibujar Aquí un paisaje del campo Y un paisaje de la ciudad Y aquí va el nombre Karina Ya te lo tenés Recién entró hoy a la escuela Y ya te lo tenés Amadeo Empieza a hacer Dibujitas amadeo El campo y la catedral de Babaoyo Un cuadro comparativo Entre un paisaje de la ciudad Y otro lugar ¿Qué es? Un cuadro de cada día Viviendo a la que pertenece Dibujé el campo y la catedral de Babaoyo Sí, Leonel Está hermoso tu dibujo Sí, muy bonita tu iglesia Está muy bonito Muy bonito, Leonel Y felicitaciones Urbano Mira Muy bonito Llame Ya Ajá A ver, voy a explicar algo Urbano Para los niñitos que tienen su libro Allí tienen que hacer Unas actividades La primera actividad La van a realizar Con la ayuda de su mamá O de su papá Ya que me pide allí Las calles que rodean mi escuela Sí Me pide las calles que rodean mi escuela Eso lo voy a hacer con la ayuda del papito O de la mamita Sí En la dos Mi ¿Cuál es el libro? En el libro de estudios sociales En la página once Van a trabajar ¿Sí? La que creo como aquí Estudio Doce y trece Mi Mi Unas actividades Muy fáciles Sumamente fáciles Mi Ya terminé Ya Muy bien No se escucha No se escucha No se escucha Las hojitas del libro van a quedar de tarea. Además, están sumamente facilitas porque habla justamente de la zona rural y la zona urbana. Lo mismo que hemos estado viendo, van a trabajar estas hojitas, ¿sí? Niño, de estudio social y de la hojita. Eso, las hojitas del libro van a quedar de tarea, María Gracia. Las actividades están... que las hojitas del libro van a quedar de tarea. ¡No se escucha nada! El rural. A ver, van a poner en silencio sus micrófonos porque voy a explicar. Ya, mi amor. Ya, Samantha, qué hermoso dibujo, Samantha. ¡Sí, ya terminé! ¡Muy bien, Samantha, hermoso! Samantha, felicitaciones. A ver, pongan su micrófono en silencio porque voy a explicar la clase. Dígame, a ver, voy a explicar la tarea. ¡Sí, ya terminé! Ya, Jeremia, muy bien, felicitaciones. A ver, y... Una pregunta, disculpe que intervenga. Las hojitas del libro, ¿es de cuarto de básica la hojita o del año anterior? Hay que bajarlas. Son el libro de cuarto de básica. Son el libro de cuarto de básica que ya estamos... Señorita, puedes un césped. Mis, por favor, no se escucha nada de las tareas que se están enviándose. ¿Mande? No se escucha nada de las tareas que se están enviando, por favor. Ya, a ver, a ver, a ver. Misma pregunta. ¡Mis, ya terminé! A ver, espérense un ratito. Voy a poner en silencio todos los micrófonos. El niño que ya terminó, excelente, felicitaciones. Ya no me vuelva a activar el micrófono porque necesito yo enviar la tarea. A ver. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan claro? Ya, muy bien. Nadie me active el micrófono. Nadie me active el micrófono. Solamente yo necesito que me digan sí con el dedito y con la cabecita para que ya no haya interferencia. A ver. Muy bien. La tarea que voy a dejar es la que se encuentra en la pregunta número 3 de mi hoja de actividades. Que dice allí, resuelva las actividades que se encuentran en las páginas 11 a la 13 del libro de texto de estudios sociales. Es el libro de texto de cuarto de básica. Sí, yo ya les había enviado un link para que sus papitos puedan descartar las hojitas. Esta tarea está en la misma hojita de trabajo. Es la última actividad. Están sumamente fáciles. Bueno, yo le escribí, yo aquí en la 3 yo escribí. Mi, no se escucha nada. Díganle Iker que desactere su micrófono. A ver. A ver, escuchen. Primero voy a hablar yo y luego le voy a dar paso a Iker que me quiere decir algo. En la tarea que va a quedar ya está escrita allí en mi hojita de actividades. En la pregunta número 3 allí dice, resuelva las actividades que se encuentran en las páginas 11 a la 13 del libro de texto de estudios sociales. Allí está. Las actividades están sumamente fáciles. Yo no quiero que vayan a decir, mi, ¿cómo voy a hacer esas actividades? No puedo. Sí lo pueden hacer porque están sumamente fáciles. Y habla justamente del tema que hemos estado trabajando. Espacios urbanos y espacios rurales. Y la última pregunta que tiene, habla de los medios de transporte, sumamente fácil. A ver, Nicole, dígame. Texto. Solo Nicole va a encender su micrófono. ¿Qué me quiere decir algo, Nicole? Nicole, active su micrófono que no lo escucho. Nicole, repítame. Sí, yo no tengo el libro de estudios sociales del Federico. Yo no estaba en la página donde ustedes están porque yo seguía dibujando. No hemos estado haciendo ninguna página del libro, Nicole. Eso va a quedar de tarea, estoy diciendo. De tarea. Allí en tu obra, abajo, allí dice, resuelva las actividades de las páginas 11 a la 13. Para el niño que me está diciendo que no tiene el libro aún, no importa, ¿ya? Ya, por el momento, hasta que el papá o la mamita le saque el libro. Sí, una vez que tenga el libro, ahí usted se pone al día. Las actividades que están allí están sumamente facilitas porque están basadas en el tema que hemos visto hoy, que son las zonas rurales y las urbanas. Muy bien. Entonces, yo estoy segura que no va a tener ningún inconveniente en realizar esa tarea. Para los niños que no tienen el libro, lo pueden hacer después. Dígame, Luis. Pero, mi bebé, yo ya sé cuáles son las zonas rurales y urbanas. Ya, mi amor. Solamente quedaría pendiente la tarea porque no tiene el libro. Ya cuando el papá o la mamá le descarguen el libro, hay que tener la tarea. De esta manera, vamos a dar por finalizada nuestra clase de estudios sociales. Vamos a dar por finalizada nuestra clase de estudios sociales. No olviden, no olviden ustedes realizar la tarea del libro. Son actividades sumamente facilitas, ¿ya? Por ahora, vamos a terminar nuestra clase de estudios sociales y vamos... Espero que haya sido una clase muy bonita, que les haya gustado. No olviden hacer la tarea. Y todos ustedes, agústenlas en su portafolio, ¿sí? Estamos en un intervalo en el...